Vamos a filmar un poquito de Focusin En realidad es con Club 47, pero acá en Mar del Plata la conocen como Focusin Y los picantes, contra los picantes Bueno, este es Junquera, el ex Cuidado con los perros Así juega Club 47, que es, dicen, el mejor equipo de fútbol reducido en Mar del Plata Manejan el balón en muchas cosas, me hacen acordar a la espiga Ellos tienen la esperanza, la ilusión de llegar al Nacional de Tandil Y enfrentarse efectivamente con la espiga Ahí vemos un gol Vamos a filmar un poco más para que vean que el vendaval no cesa nunca El rival obviamente está con la guardia baja ya Está entregado, es una goleada Le dicen que tiene que este es un arquerazo Juega bien con el pie, pero no sale tanto quizás como el arqueo de la espiga Si seguimos con esa comparación Recuperan bien la pelota y se hacen dominadores del juego Junquera para Paganini Otra vez para Junquera Y gol de Club 47, uno más Y gol de Club 47, uno más